Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en esta partida estamos en el mapa de Villa y he decidido jugar con Iku ¿Por qué digo que se quería jugar? Hostia, el gallo que me ha salido, ¿no? Porque quería jugar con esta mira, la verdad que es una mira bastante, bastante rara Luego en defensa también jugaremos con ella, esta mira que tiene pocos personajes en el juego Y ojo porque tiene una que ver en el equipo contrario y no me gustaría, la verdad, no me gustaría que se cabiera Vale, tenemos a un pavo aquí, vale, pues vamos a irnos para el punto, ¿eh? Porque la cabiera y el bandit están abajo, así que vamos a entrar directamente al punto, yo creo, gente Yo creo que podemos entrar fácilmente Vale, ha muerto la esta, vale, no hay nadie en punto, diría Perfecto, tío La verdad que me he llevado un prefer bastante interesante de una persona que ha hecho un prefer, lógicamente, para no matarme a mí, ¿no? Eh, me encanta, la verdad, he tenido una suerte muy grande, sinceramente Ojo porque esto todavía se complica, la verdad, ¿buena? Eso es ¡Bueno! ¡Nice! ¡Qué bueno, qué bueno, la verdad! Hostia puta, el prefer que me ha llevado por la cara, literalmente, no, me quería pusear al bandit, la verdad Y me la he llevado, ¿no? Me la he llevado bien puesta porque el pavo, pues yo qué sé, iba a hacer prefer a Lace Y yo me he puesto en su camino, así que, bueno, es lo que hay, gente, es lo que hay Vaya gallo, para comenzar el vídeo, me ha salido, ¿eh? Un like, una suscripción por ese gallo, amigos ¡Venga, va! ¡Felicidades, brother! La verdad que, que bueno, me encanta, sinceramente Llevo un tiempo, bueno, sin grabar, entre comillas, ayer por la noche grabé El vídeo este de los atacantes atacan, bueno, los defensores defienden los atacantes, puntos defensivos Y, bueno, la verdad que ayer no hice absolutamente nada Y a las 8 de la tarde dije, tío, voy a ponerme a grabar, va Y la verdad que me gustó, me gustó como salió ese vídeo, me gustó como hablé, me gustó como comenté Y la verdad que hoy, bueno, me he levantado con buen humor Y desde bien temprano vamos a ponernos a hacer cosas Porque la verdad que el día de ayer fue de no hacer absolutamente nada De levantarme a las 2 de la tarde, literalmente Bueno, de levantarme a las 9 de la mañana, perder un arranque en el valor Antiltearme, acostarme y no levantarme hasta las 2 y cuarto, 2 de la tarde Literal, ¿eh? No sé, sinceramente, no sé qué me pasó ayer Mi cuerpo estaba a modo gandul, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal, gente Vamos a ver dónde están, a ver ¿Van a estar en la misma zona? Aquí Hostia, había mucha gente romeando, ¿eh, chavales? Literal, no había nadie en punto, ¿eh? Os lo digo ya No había nadie en punto Y sinceramente eso es bastante, bastante raro Hay que llevar cuidado porque tiene un kafkan, ¿eh? Podríamos entrar por la zona de chimenea, chavales ¿Cómo lo veis? Pero es que entrar solo por aquí, tío Entrar solo por aquí, tío Y me ve el dron porque el pavo este haciendo ruido como un mono con su dron, tío Impresionante, loco Vale, perfecto, vamos a poner eso por aquí Y vamos a entrar directamente, yo creo, al punto Para ver qué, bueno, para ver qué pasa, ¿no? Aunque también, Diego, no creo que haya mucha gente en punto A esta gente le gusta, le gusta lo que le encanta Y no creo que haya, no creo que haya mucha gente Te lo digo yo ya De hecho, vamos a intentar entrar por baño Gente, vil, tire Vale, tenemos aquí a la, a la caveira Vale, está bajo la caveira Vale, sinceramente quiero ver qué está haciendo esta señora Porque no sé si la tengo en astro Vale Muerta Eh, vale, vale Ok Vale Vale Muerta Me gusta, amigos Vale, el último en punto Vamos para adentro Me encanta porque la verdad que tenía que ir con silencio, tío Vale Vale, le puedo pushear los dos, eh Pucho edr, pucho edr Pues, pues, pues Nice Buena, loco, va Había que pushear juntos ahí La verdad que me daba pereza, sinceramente Y darle a animar a mi compañero Y digo, tío, vamos a pushearle juntos Y nos lo cargamos fácil Porque literalmente está En una posición Sin moverse Absolutamente nada Perdonar por estar en silencio Pero es que, sinceramente Estaba buscando la Libby Que no sabía dónde estaba Pero el Pau no se había movido Así que, nada Vamos a ver ahora Bueno, si podemos cerrar esta partida En ataque Con un 3-0 Y nos vamos a defensa Bastante, bastante bien Oye Bonita la onda La verdad Nos hemos hecho los kills Una de ellas Eh, para el ramer más importante Y que más por culo puede dar Que es la, que es la caveira Así que la verdad Que bastante, bastante bien Ojo porque son cuatro En el equipo Eh, en el equipo defensor, eh No sé si le ha dado tiempo A elegir personaje En, al que se ha salido Y ha vuelto a entrar Diría que sí Pero no tengo ni idea, eh Ojo porque esto puede ser Un 5 para 4, eh Y esto sería El 3-0 Que no tiene nada que ver Yo he visto muchas veces Había en directo Me habréis visto también Perder cosas Eh, como puede ser Un 5, un 5 Un 5 para 4 Un 5 para 3 Porque somos unos Completos monos Nos confiamos Y acabamos perdiendo La ronda Pero No es lo óptimo, ¿vale? No suele pasar Pero puede pasar No quiero decir Pero al final Esto es así Pero bueno De momento Bastante, bastante bien La verdad que mi equipo Es bastante, bastante bueno Es, pues bueno Decisivo Al fin y al cabo No tiene miedo Por lo menos esta As Me gusta como juega Así que vamos a ver Si podemos Si podemos cerrar Esta partida, ¿no? De momento que el pavo este No sé si va a entrar o no En esta ronda Diría que va a entrar Para la siguiente Porque está cargando ahora Pero no lo sé No tengo ni la menor idea Gente, ¿se escucha el juego? Vale, se escucha el juego Si no se escuchase el juego La verdad Que me llevaría un enfado Bastante, bastante grande, ¿no? Pero bueno Se escucha Todo va bien Así que perfecto Me encanta Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer La verdad que Tenía ganas Gente de jugar De 36 Sinceramente Desde que me pegué La triteada esta Bueno, ayer por la noche Lo que os digo Ayer por la tarde A las 11 A las 8 de la tarde Me jugué una partida Que fue para el canal Pero desde que hice El directo este De que me diese el rango Y todo esto Para la temporada Que me dieron al final Platino 1 A 3 partidas de diamante No sé Bueno, estamos a Una partida Estamos a Sí, estamos a una partida Diría De diamante 3 Básicamente Pues eso, ¿no? Desde que me tocó Desde que me tocó En mi última partida Para diamante 3 Que, bueno Me quedan 40 50 puntos Desde que me tocó 3, 100 1 en mi equipo Y 2 en el equipo enemigo Pues la verdad Que no he vuelto a jugar Así que amigos Pues bueno Veremos a ver Qué pasa Ojo porque el Kaskan Y el Rook Están aquí Ojo porque el Kaskan Y el Rook Son bastante potentes Vale, me han Me han roto ya el drone Perfecto Eso me encanta La verdad Ojo porque el Kaskan Me va a poner trampas Por atrás Y eso Puede ocasionar Alguna que otra pérdida Por parte de mi equipo El Kaskan Qué personaje más asqueroso es Asqueroso y cerdo La verdad Vale No veo a nadie aquí Sorprendentemente A ver si Si pido a alguien Rotando Lo que sea Vale Hay uno en ciervo Vas a rotar amigo Es que le pillo rotando Como se vaya para estatua Lo pillo Tío Nada pero no creo Que se vaya para estatua O si No No creo que se vaya para estatua Gente Y ya veréis como el pavo Cuando vaya a rotar Me apunta a mí a la cabeza Y me mata Tío Nada no creo que vaya a rotar Ni de broma Vaya No 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 Vamos a saernos gente Vamos a saernos Vamos a entrar por chimenea Hay dos personas Lo más seguro en ciervo Así que vamos a entrar por aquí Vamos a ver qué podemos hacer Mira al final Ha conseguido entrar el pavo Ojo Tres para cinco No es lo que he dicho Lo que he dicho Que esto Se puede perder todavía Vale Dos para cinco Nine stars Push installe Push installe Vale Quiero ver si se puede pegar Back in the stars No sé si hay trampa Ay Lo he dejado un tiro Bro No me lo puedo creer Lo he dejado un tiro Chavales Lo he dejado un tiro No me lo puedo creer Te avanza bro Por Dios Pero cómo no Pero brother ¿Por qué te apartas Si el pavo me va a matar a mí? No entiendo Hostia no me encuentro fino Esa kill del Del lesión me la debería haber hecho Tío Pero bueno F la verdad Dos uno Oye No está mal Igualmente no está mal Tenía el C4 abajo preparado Así que no pasa Absolutamente nada Gente Igualmente pues Bueno Nos hemos llevado una kill Las leyes Lo hemos dejado tocado Es lo que hay Vamos a pillarnos una frost Vamos a ver Qué podemos hacer Tío Vamos a ir para la acción En aviación Perfecto Vale Pues nada Vamos a pillarnos una frost Y vamos a ver qué tal Nos podríamos quedar Campeando las escaleras De principal La verdad Que molaría bastante Sinceramente Ojo porque Nos podríamos pillar Así una skin No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy Muy game shit ¿Sabes? No Muy Vamos a probar Vamos a probar este accesorio Va Porque tengo una skin así Como moradito Tal No sé Y quiero ver Si el plateado Le queda bien La verdad Pero bueno Bastante bastante X de esa ronda Sinceramente iría para ganarla La verdad Pero bueno Estoy falto de reflejos Amigos Es mi primera partida del día No me critiquéis Abajo en los comentarios Oye No pasa absolutamente nada Porque esto se va a ganar igual Así que No pasa nada Este pavo puede cargar Por favor De verdad O tiene un ordenador De 100 euros Tío No entiendo La verdad Gracias amigo Eres una gran persona Vale Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Se están dildeando Los de mi equipo No puede pasar esto No puede pasar esto Chavales Vale Un drone fuera Vamos a ver si vienen Más drones por aquí Es que quiero poner Ok ok Vale Es que quiero poner Una trampa ahí Amigo Por Dios Perfecto Vale Es que quiero poner Una trampa ahí Brother Entonces se te complica La verdad Vamos a poner Una trampa aquí Por toda la cara A ver si huela ¿Sabes? Perfecto Vamos a poner Otra trampa aquí Nice Para cuando entre Y la última Me gustaría ponerla En las escaleras Pero He ido ahí Directamente Porque Pues eso Vale Vamos a poner La trampa aquí Me encanta Y vamos a ver Si cuela Cuela amigos Vamos a ver Si cuela algo Vale Vamos allá Chavales Vamos a ver Que podemos hacer Si al final Esto Es una lotería La verdad Vale Ponemos un escudo Por la cara Por la cara ¿Sabes? Vale Parece que están Puseando la zona Atrás Parece que están Puseando la zona Atrás Vale Esta gente Hay que jugarle Chill También te digo Uno Uno en el wolf Dentro Alredo Tiziana Buena Buena Ya no Buena Tienes a una persona ahí, brother. Pues claro, bro. Vale. Vale, voy a aguantar, eh. Voy a aguantar, eh, chavales. Voy a aguantar, eh, chavales. Esta gente literalmente dan pena, bro. Soy unos pushies de cuidado. Quiero ver la cámara. Sinceramente quiero matarlo, ahora. Ok. ¿Qué se ha puesto detrás del escudo? Vale, se ha ido para las escaleras, ¿o qué? Mainstairs. Qué pesados, ¿no? Son muy pushy, bro. 2 on Mainstairs. 1 study. Slash games all the way. Muerda. Mala. Aguantar. Mainstairs, it's back. Games all the way. Pushing games, pushing games. Behind shield. 15 segundos. Vale. 10 segundos y fuera. Queda el último a atacar. ¡Vamos! ¡Sí, señor, bro! Seguro no pushies de cuidado, eh. Os lo digo, tú. Seguro no pushies de cuidado, de verdad, eh. Es una locura, brother. ¡Dios! Lo que joltean los del otro equipo no tiene ningún tipo de sentido. What the fuck, tú. Dios santo, la mano. Dios. Joder, de verdad. Es una locura. ¿Cómo tienes que tener el culo de cerrado para que esta gente no te gane una ronda, loco? Dios, qué pussies son, de verdad. Qué lento juegan, tío. No tiene ningún tipo de sentido. ¡Que soy defensor, amigo! ¡Que no tengo por qué piquearte, brother! ¡Joder, que me quedo donde estoy y es que no me sacas, tío! ¡Joder, macho, de verdad! ¡Qué pesados, tú! Que si piensas que le voy a piquear todo el rato, tío. La mano que no, que cuando he visto el panorama, literalmente digo, me meto en punto y a tomar por saco, bro. No me caliento la cabeza. Pero, tío, es que los del otro equipo son unos traigar de cuidado, loco. Dios santísimo, qué pereza de gente, tú. La primera partida del día y me tengo que encontrar esto, coño. ¡Dios santo, no! ¡Qué paciencia tengo que tener, ¿no? ¡Joder, macho, de verdad! La madre que me parió, tú. Bueno, no pasa nada, gente, va. Vamos a poner aquí un escudito, ya que estamos. Lo ponemos por aquí. Como no tenemos ADS, lo puedo poner ahí porque me lo van a romper igual, quiero decir. No creo que ese escudo dure mucho. Por eso no voy a poner una trampa ahí, las voy a poner en baño y todo eso, la verdad. Quiero romper drones. A ver si viene aquí algún drone. Exactamente. A ver si vienen por aquí también. Porque quiero poner una trampa en ciervo, la verdad. Y no quiero que los dos me las vean. Así que a ver si viene algún drone. Ahí está otro. Aquí está otro. ¿Habéis visto cómo cambio? ¿Cómo sé dónde van a venir los drones? Es que hay un spawn de drones por ahí, ¿sabes? Entonces, pues eso, bro. Mira, lo ves, ya me ha visto otro, bro. Vale, diría que ese no me ha visto, bro. Vale, pero me he creado cuatro drones, ¿no? Diría. Vale, me gustaría poner otra trampa en... En esto, tú. Vamos, vamos a poner... No, esta trampa aquí no vale. Vamos a ponerla aquí. Perfecto. Vamos. Y voy a poner otra trampa aquí. Es que es una mierda esa trampa, en verdad. Esa trampa es un poco mierda, no te voy a mentir. Vamos a ponerla aquí, tú. Con toda nuestra polla. Eso cuela, cuela. Vale, vamos a aguantar aquí en ciervo. Y vamos a ver qué podemos hacer, gente. Vamos a mirar cámaras, tú. A ver cómo está el temario. Mira, tenemos cámaras de Valkyria, de puta madre. Vale. Mira, no me han ruido el escudo. Puedo jugar a ese igual. Aunque ya tengo al Smoke. Qué pereza, ¿no? Vale, ya han entrado. Vale. ¡Vamos, Smoke! ¡Esa es! ¡Qué bien jugado! ¡Nice! Aprovechando ahí el escudo que no te han ruido. Perfecto, tío. Mira, ya se lo van a romper con una piña. Perfecto. Vale. Ah, el reto de la cámara de milagro, tío. Vale, hay que llevar cuidado con pasillo, ¿eh? Con pasillo de lojas. Tenemos aquí una cámara interesante. Ok. Vale, pues... Es que de momento... Yo lo único que tengo que hacer ahora mismo es mirar cámaras, tío. Ver por dónde me pueden pushear... Y ya está, ¿sabes? Voy a irse a un hall, güey. Y ya está, ¿sabes? Y ya está, sí. Si veas más, dame un pin. ¡Vamos! Vale, tengo para atrás. Tengo para atrás. Ahí dame. Vale. Tengo para atrás. Si me puse es mío Si me puse es mío Ahí va Ahí va Leo Messi En cara al genio No me sé la frase Nah está troleando eh Me podría haber matado tío Vale Bro soy un troll de mierda eh Soy un troll de cuidado tío El Blackbird también tío Me podría haber matado desde hace muchísimo tiempo eh Literalmente tío Me podría haber matado desde hace mucho tiempo Pero bueno No pasa nada Mi equipo se la hace por mi Mi equipo se la hace por mi Gente espero que os haya gustado este vídeo Apoyarlo con un fuerte me gusta si es así Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo Buena partida Buena ronda Y que bien jugado Por parte de mi equipo Un placer gente Como digo nos vemos en el próximo vídeo Si te ha gustado este vídeo Te agradecería una buena suscripción Que la verdad que me apoya muchísimo Un like Y también abajo en los comentarios Pues yo que sé me comentas lo guapo que soy Así que nada gente Un placer Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adios, adios Adios Adios